Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando profesionales exitosos Aceptamos visa de estudiantes Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí Enfocados en estos efectos perjudiciales Que puede acarrear cualquier tipo de violencia Y otras circunstancias que pueden afectar a las personas En este caso, a las mujeres Y queremos fijarnos muy bien en una organización Que está tratando de darle una mano A una gran cantidad de mujeres que se encuentran En situación de indefensión por diferentes situaciones Que han encontrado en su camino a lo largo de los últimos años Y por fortuna, esta mano amiga Ha llevado a reencontrarse con la esencia de estas personas Para que puedan enfrentar el camino del futuro Con bastantes aspiraciones de superación Y precisamente para ello tenemos a una invitada Muy especial en el día de hoy Así es, la idea es que luego de este tipo de situaciones La vida sigue Y hay que buscar cuáles son los diferentes caminos Para restablecer ese punto Para hablar de ello nos acompaña Paula Andrea Arenas Ella es vocera de Pasarelas Ángeles Bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy ¿De qué estamos hablando? Pues venimos hablando de un tema de violencia Y muchas de las cosas que ustedes tienen que ver Justamente con esas sobrevivientes luchadoras, guerreras Que salen de estas situaciones bien delicadas Coméntanos un poco Gracias por la invitación Felices de estar aquí con ustedes compartiendo Si en realidad los índices son muy altos a nivel de todo A todo nivel con respecto a violencias Como hablábamos, psicológica, sexual, física Pero también hay otros flagelos Que pueden ser fruto de estos También hay enfermedades psicosomáticas que se desarrollan Hay personas que desarrollan enfermedades Que no saben de dónde vienen Que puede ser fruto de todas estas violencias Y que simplemente las viven Que no son conscientes de lo que tienen Pero que se desarrollan Entonces aquí tenemos una cantidad De mujeres que han vivido diferentes situaciones Circunstancias como lo que es la bulimia Lo que es la anorexia Problemas de drogadicción, de prostitución Llegan cualquier cantidad de personas Eso es un trabajo que venimos haciendo Desde Medellín, Colombia Hace unos 12, 15 años Y ahorita llevamos dos años aquí en el sur de la Florida Trabajando paso a paso con familias Con parejas, con mujeres Y tratando de llevar un poquito Ese restablecimiento de lo que son los valores De lo que es De la autoestima De la autoimagen Del autoconcepto O sea, tratando de resignificar Porque creo que hay que volver a mirar Qué concepto tenemos de las cosas Y volverlo a llamar ok Qué es lo que creo ¿Cómo es la reinserción? Es decir, ¿de qué se trata esta propuesta? Porque sabemos muy bien que además de la intervención Por parte de un equipo multidisciplinario También hay un proyecto al cual las personas que participan Se muestran muy entusiasmadas Porque van a proyectar una nueva imagen Una nueva imagen Así es ¿Qué queremos hacer? Estamos trabajando Y creemos que el foco es trabajar en el ser de la persona ¿El ser qué es? O sea, ir a tu problema A tu situación emocional Y ayudarte a resolver allí tus conflictos Porque si tú vas a estar bien emocionalmente Vas a poder exteriorizarlo Y eso va a ser reflejado Tanto en tu cuerpo Como en tu alma En tu espíritu Entonces, como somos seres integrales Tenemos que manejarlo Y trabajamos mucho en el ser O sea, resignificar ¿Cómo lo hacen, Paula? ¿Qué hacen? ¿Ubican a la gente? ¿La gente lo ubica a ustedes? ¿Hacen charlas? ¿Cuál es el procedimiento? Hacemos charlas, talleres Vamos y ayudamos O sea, la idea es como un apoyo De escuchar mucho, ¿cierto? Sabemos de muchas historias Pero la gente a veces solamente necesita Que tú la escuches Y que le ayudes a tener una orientación De dónde llegar Háblanos un poquito Y disculpa Porque estamos así como cortitos de tiempo Y no queremos que se nos vaya Sin hablar de esto ¿Qué es pasaré las ángeles? Ok, pasaré las ángeles El eslogan Un nuevo estilo de belleza Que impacta al mundo Es mostrar la trascendencia de la mujer Aquella mujer que ha habido Aquella situación difícil Pero cómo se levanta Cómo resignifica Cómo vuelve otra vez a la vida Porque muchas personas Llegan casi al porde de la muerte Y cómo resignifican todo esto Y deciden abrir sus corazones Ya no tener como ese silencio Sino abrirlo Estas mujeres son preparadas Son transformadas Tanto interno como externamente Se les hace asesoría de imagen Se les da glamour y etiqueta Se les ayuda con pasarela también Y ellas salen en este evento Cuentan un poco de sus historias Desfilan Las visten diseñadores Maquillistas Profesionales Están ahí con ellas Y es un evento Totalmente espectacular Porque vas a sentirte tocado Vas a llevar un mensaje de esperanza Te vas a llevar un mensaje de esperanza Y vamos a hacer algo muy bonito Y creo que ahorita Es tener una reconstrucción De tejido social ¿Esto es luego De algún tipo de intervención Por parte de psicólogos De asesores De conducta Porque sabemos muy bien Que para pasar de un sitio A este estatus Quizás hace falta entonces Claro Todo el proceso Tratamos de hacer una integralidad Tratamos de trabajar mucho en el ser Luego trabajamos en el hacer Y en la parte externa Para lograr este espectacular evento Invitados el primero de octubre Primero de octubre Seis de la tarde En el Mario de Biscayne De todas maneras Ahí está en la página Eventbrite.com Pueden adquirir allí Allí pueden entrar Buscar pasar el Ángeles O al 786-768-4738 Nos pueden llamar Y conseguir sus tickets Muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a estar atentos a esto Porque creo que Este tipo de eventos Hay que apoyarlos Sobre todo cuando se está hablando De apoyar De buscar De mejorar E impactar de manera positiva La vida de los seres humanos A nosotros se nos fue el programa Por el día de hoy La invitación Para mañana A la misma hora Recuerden Todos son importantes En esta América Hasta mañana Si Dios quiere Y la Virgen Amigas y amigos Este programa fue presentado por El maquillaje de Yatsú López Es cortesía de Donatella Cosmetics Tres Música Gracias por ver el video.